¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Convocado el paro de la CGT promete paralizar a la provincia. El paro nacional convocado por la CGT centra la política económica del Gobierno Nacional en contra de este punto y suma cada vez más adhesiones de sindicatos. En la provincia se plegarán a la medida de fuerza los maestros de ATEP, la docencia universitaria de Adyunt, la bancaria, choferes de colectivos y los empleados de comercio. La legislatura provincial sesionó con un amplio temario que incluyó diferentes proyectos planteados y consensuados entre los bloques políticos representados en la Cámara, uno de ellos vinculado al régimen de licencias por maternidad. Por unanimidad el cuerpo parlamentario sancionó una ampliación de ese plazo de 120 a 180 días para la mujer en el sector público. Los datos del primer trimestre del año dejaron estadísticas curiosas para el gran Samuel de Tucumán, Tafi Viejo. Si bien el desempleo bajó, subió el trabajo en negro, ubicando a Tucumán como la provincia récord en el país en el rubro de empleo informal. Desde los gremios denuncian falta de controles oficiales. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Pero para más noticias los esperamos el lunes. Buen fin de semana para todos y gracias.